Bienvenidos a este nuevo video, recuerden como siempre que pueden darle like, les aviso desde ya para que lleguemos a 500 likes y aparte también les aviso que en el día de hoy vamos a hablar sobre la Fidu Cuentas, algo que ustedes constantemente me han venido preguntando en los comentarios mi objetivo va a ser como tal analizar todos los fondos de inversión colectiva de todos los bancos, es como una serie que vamos a estar empezando ya tenemos una serie de las mejores tarjetas de crédito en Colombia, las mejores cuentas de ahorro, los mejores depósitos de bajo monto y ahora llegamos a esta de obviamente la parte de la inversión, ustedes ya necesitaban que yo les hablara de la inversión y en este caso sé que a muchos de ustedes les interesan los fondos de inversión y no solamente de los que siempre hablo yo que son los de Tiba sino también de los otros bancos, en este caso pues de Banco Colombia, pero la idea también es analizar por ejemplo la vivienda, Banco Bogotá según ustedes soliciten, si a ustedes les parece más interesante algún banco, algún fondo de inversión de algún banco, pues me lo dejan en los comentarios hoy vamos a empezar hablando de la Fidu Cuenta, pero vamos posteriormente a hablar de Fidu Renta, creo que se llama la otra cuenta, Plan Semilla, bueno todas esas según la cantidad de comentarios que recibas, si ustedes me dicen Checho habla de esta, habla de esta, habla de esta, pues más rápido lo traigo pero bueno en el día de hoy vamos a hablar de esta Fidu Cuenta y vamos a empezar ya mismo como ustedes pueden ver por aquí en la página que estamos los primeros dos que nos aparecen es Fidu Cuenta y Fidu Renta acá también está Plan Semilla, Fidu Excedentes, Renta Acciones, Renta Liquidez, Renta Fija Plaza, Renta Fija Plus si no estoy mal creo que Banco Colombia prácticamente es el banco que más fondos de inversión tiene así que pues vamos a analizar como tal estos dos primeros que son los que ustedes constantemente más me mencionan también he visto que por ahí mencionan un poquito el de Plan Semilla, también podríamos ver por ejemplo este de Renta Balanceado depende, ustedes simplemente comentenme en los comentarios obviamente cuál es el fondo que más desean que analicemos también últimamente andan con esa tendencia al igual que Tiva en Credit Core Capital con los fondos cerrados así que eso también podríamos como tal analizarlo pero bueno en este caso vamos a mirar este de Fidu Cuenta y este de Fidu Renta empezamos con este Banco en Colombia como les venía diciendo de que vamos a hablar de todos sus fondos de inversión en este caso hablamos de la Fidu Cuenta nos dice por acá es una opción de inversión a corto plazo manteniendo disponible tu dinero para el manejo de tu liquidez ahora lo es de la sucursal virtual personas esto directamente es como el Tiva Pocket básicamente es todo este tema de alta liquidez y no estoy mal que se llama como tal ese fondo de inversión vamos a tomar como punto de referencia este de Tiva porque siento que muchas personas han venido pues metiéndose como tal a Tiva y pues ya conocen un poco más del tema de los fondos de inversión gracias a ello pero en este caso el producto es administrado obviamente por la fiduciaria de Banco Colombia y aquí nos dice que los beneficios son el dinero a nuestro alcance tienes el dinero siempre disponible así que perfecto por esa parte para aquella persona que no quiere estar como tal esperando el retiro y todo ese tema sino que apenas retiremos como tal pues vamos a tener el dinero disponible diversificación de riesgo tus recursos son invertidos en un portafolio de títulos de renta fija seleccionados bajo criterios profesionales rentables y seguros lo cual diversifica el riesgo entonces desde ya vamos viendo como tal esto es lo que ustedes siempre tienen como tal que estar pensando cada vez que han invertido en un fondo de inversión no solamente si les gusta el nombre o les gusta que Banco Colombia lo administre en este caso sino ver directamente en que invierte como tal pues el fondo de inversión colectiva en este caso como ustedes pueden ver acá 100% en renta fija asesoría especializada esto ha sido dársela bastante a Banco Colombia porque anteriormente hace algunos años yo como tal invertí con ellos y apenas quería abrir todo el fondo y todo ese tema me llamaron me dieron asesoría como dice acá especializada me explicaron que era cada cosa no solamente sobre el fondo sino también como funcionaba el proceso en su plataforma porque tocaba directamente decirle a una persona que si podía retirar el dinero de la cuenta de ahorros para que posteriormente lo invirtiera en el fondo en el que yo estaba invirtiendo en ese momento no sé si siga siendo así pero digamos esa fue una de las razones por las que yo me salía en Colombia porque no me gustaba estar acá ratico llame que llame que llame que llame a veces se demoran un poquito pero bueno sigamos por acá no posee pacto de permanencia los rendimientos son variables debido al comportamiento diario del mercado financiero genera un extracto mensual que detalla la inversión realizada de sus rendimientos y requiere los siguientes montos mínimos la apertura como mínimo es de 50 mil pesos las adiciones las podemos hacer desde un peso los retiros también desde un peso y el saldo mínimo como tal para que no se cierre la inversión que debemos dejar en el fondo de inversión es de un peso vamos a ver si por acá encontramos precisamente esto las fichas técnicas pero antes de eso incluso pues miremos como tal su comisión en este caso es este de Fidu cuenta y de paso ya vemos también el de Fidu renta que es este de acá no el de Fidu occidente sino este de Fidu renta pero bueno vamos a mirar este de Fidu cuenta que en este caso nos cobraría un 1,50% nominal anual y en este caso esto es liquidado de forma diaria y luego por aquí tendríamos la Fidu renta pero como ustedes saben que esa es la principal diferencia frente a la Fidu cuenta es que tenemos como tal esos planes de 30, 60 y todos esos días entonces dependiendo de cada uno de ellos nos pueden llegar a cobrar como tal un porcentaje que debemos tener en cuenta al momento de invertir lógicamente a mayor cantidad de tiempo que tengamos como tal la Fidu renta pues nos va a cobrar menos porque así ellos como tal motivan a las personas a que inviertan con ellos a una mayor cantidad de tiempo pero bueno volvamos por acá vamos ahora a las fichas técnicas en el apartado de fichas técnicas también encontramos es que se llama informe de gestión y rendición de cuentas depende pues esto va por semestre en este caso vamos a ver este que es el de segundo semestre del 2022 prácticamente el último del año pasado y aquí como ustedes pueden ver nos trae bastante información nuestro fondo ahora el perder riesgo los riesgos asociados el comité de inversiones comportamiento del mercado pero ese es el que me gusta leer a mí que es el desempeño del fondo entonces ellos dicen durante el semestre anterior el fondo continuó con una estrategia conservadora dado el contexto de la alta volatilidad que permanece en los mercados de renta fija por tal motivo se mantuvo una postura neutral baja en riesgo de mercado medido por la duración modificada adicionalmente se favoreció tener un mayor posicionamiento en recursos vista y todos los corporativos en la parte corta de la curva dado los altos split que mantienen con respecto a la deuda pública finalmente tener una mayor ponderación en títulos corporativos indexados al IPC e IBR fue la consigna durante el semestre aprovechando los altos datos de inflación que se presentaron y la política contractiva que viene implementando el banco de la república esta parte final básicamente es la que cualquier persona el año pasado con sentido común agregaba directamente a su portafolio de inversión porque al ver que las tasas de interés iban subiendo tanto a la par con la inflación como tal pues obviamente tener todos estos instrumentos atados como tal al IPC de una vez eso sabíamos que iba a generar como tal pues sus buenas ganancias y aquí pues tenemos la rentabilidad la evolución del valor de la unidad en este caso y pues bueno la composición aquí el mercado en que esto lo vamos a ver directamente en la ficha técnica de enero del 2023 que básicamente es la más actualizada y pues ustedes pueden ver esto a más detalle por tipo de renta obviamente la que más debería estar es la fija evolución de los gastos esto también es importante y bueno ustedes ahí ya directamente lo pueden venir a leer pero entonces yo quería que miráramos por aquí esta ficha técnica de enero esta fue de sacada como tal con corte a 31 de enero del 2023 obviamente acá tenemos como tal el tipo de FIC aquí generalmente nos dice si es con permanencia o sin permanencia en este caso como ustedes podían ver no tiene ningún tipo de permanencia porque nos permite sacar el dinero en cualquier momento la fecha de inicio como tal de este fondo fue en 1992 es decir que ya lleva tiempito en el mercado y pues obviamente también aquí como tal la calificación que tiene que es esta de acá y pues directamente la entidad que brindó como tal esa calificación pero bueno lo que yo quiero mirar en sí es esto que vamos a ver por acá que esto ya lo habíamos visto en un video anterior que era lo que ustedes me comentaban constantemente y es que me decían que este fondo le estaba yendo súper bien y efectivamente en este último mes es decir en enero tuvo un 17% de rentabilidad pero recuerden como siempre que este número está reflejado en efectivo anual no es que en enero ganamos un 17% sobre nuestra inversión este dinero como tal hay que convertirlo de forma mensual desde efectivo anual para poder sacar como tal cuánto ganaron las personas una regla fácil que pueden realizar es simplemente dividir esto entre 12 y ya sale pero obviamente no da un número con exactitud pero si no quieren poner hacerse fórmulas y todo ese tema en sus cabezas pues directamente dividen esto entre 12 y ya está bueno últimamente en los últimos 3 años si ha tenido un porcentaje de retorno pues bueno un 3.82 recuerden que últimamente los veo a muchos de ustedes exaltados porque dicen no más me ofrece Pibank más me ofrece Lulobank y todo ese tema históricamente estos porcentajes de hecho llegaban a ser supremamente buenos versus cuentas de ahorro quizá ahorita no lo vemos muy llamativo por todas las innovaciones que se generaron últimamente en cuentas de ahorro u otro tipo de inversiones pero si estuviésemos en un panorama completamente normal y nada de lo que pasó en cuanto a la inflación en cuanto a la pandemia en cuanto a todo lo que sucedió pues este porcentaje la verdad que sería bastante llamativo como ustedes pueden ver pues está un 17% en el último mes y muchos dicen que pinta como tal que para este mes que ingresa como tal en febrero o que ingresa o que ya finaliza prácticamente va a tener un mismo porcentaje tendríamos que verlo la verdad no estoy invirtiendo con ellos entonces no sé muy bien cómo va esa inversión y pues no nos muestra cuánto iría actualmente pero aquí la composición en portafolio por tipo de renta en este caso la mayor parte de este fondo como tal se invierte en cuentas de ahorro se invierte en inversiones que estén como tal con el IBR con el IPC que estén a tasa fija es decir cosas tipo SDT y todo este tipo de cosas VR es directamente atados también a créditos bancarios que estén atados al VR y un 0.86% que prácticamente este no representaría mucho al descuento acá por la calificación que esto era lo que veíamos anteriormente o sea aquí como ustedes pueden ver el fondo en general tiene una calificación que es básicamente el resumen de todas estas que están aquí en una sola luego por sector económico básicamente como pues podemos ver todo esto todo 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 prácticamente está atado al sector financiero o sea que si algo financiero ocurriera en Colombia ahí es donde esta tasa de interés se iría para el piso pero actualmente pues digamos que todo este sector de hecho va bastante bien y por eso obtenemos esta representación del 17% ahora pues obviamente esto es lo otro que tendremos que tener en cuenta siempre que vamos a invertir en un fondo de inversión y es saber en dónde estamos invirtiendo en este caso estamos invirtiendo por no decir todo en Colombia y un pequeñito porcentaje en Estados Unidos y ahí pues también lo que les digo acá dependeríamos demasiado en el caso de Colombia y ustedes dirán no pues si estoy invirtiendo en Colombia obviamente va a depender de Colombia pero no necesariamente si invertimos en la bolsa de Estados Unidos por más que a Colombia le vaya mal en la moneda y todo ese tema pues nosotros estaremos invirtiendo en dólares o si directamente estamos en un fondo de inversión que está en un prácticamente 100% en Estados Unidos puede que a Colombia le pase algo súper malo la economía se vaya a pique pero que nuestra inversión mantenga como tal su valor debido a que pues no estamos invirtiendo un 100% en Colombia eso también hay que tenerlo en cuenta según la visión que ustedes tengan y pues también acá lo que les digo en qué moneda estamos invirtiendo en este caso estaremos invirtiendo un 97.40% en pesos y un 2.48% en Uber luego la composición del activo es decir pues es como el flujo de caja por así decirlo y en este caso del dinero que tiene como tal el fondo tiene un 35.47% disponible y un 64.53% en inversiones y operaciones con derivados y bueno aquí pues ya tenemos otras cosas más a detalle y es en qué invierte principalmente como tal este fondo invierte en Banco Bogotá Banco de Habienda Banco de Colombia o sea si ellos dicen que están invirtiendo como tal en acciones que están invirtiendo bueno en acciones no perdón en cosas que estén atadas al IPC en algo tipo CDT instrumentos de renta fija pues básicamente son instrumentos que ofrecen como tal estas entidades que aparecen por aquí y en el porcentaje que aparece justamente a la derecha y podríamos decir que en donde más invierte es en Banco Bogotá lo mismo que les digo si invirtiéramos como tal en este fondo tendríamos que saber que Banco Bogotá es el principal y listo amigos hasta aquí ha llegado este video espero les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión como les dije al principio del video recuerden que entre más comenten un fondo de inversión más rápido lo traigo vamos a intentar traer esta serie de los domingos quizá o los lunes vamos a mirar a ver cómo nos va ahí depende del recibimiento que tenga recuerden que le pueden dar like para saber si realmente les interesa este tema y traerles videos de este estilo más seguido y básicamente eso o si quieren directamente que no analicemos más Bancolombia pasemos directamente a la vivienda pues también me lo dejan por allá en la sección de los comentarios nos vemos recuerden que si llegaron hasta aquí pongan un signo de pesos o un billetico con las alitas para saber quiénes son los fieles que llegan como siempre hasta el final nos vemos chao chao chau 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 Gracias.